Che, quedó bueno este tema, ¿no? Sí, les van a sangrar los oídos Quieres salvarte, hay poco tiempo Y no se puede sin algún riesgo Deja girar a tu cabeza No la detengas, tiene algún riesgo Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Cuando esté calma, cuando esté quieta Cuando esté niña de tanta mierda Vas a salvarte, vas a estar libre Vas a encontrarte con la respuesta Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Hoy es el punto final de tu miedo Hoy es tu grito volcán Ya ves, tu día está llegando Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a encontrarte otra vez Vas a salvarte, ya ves Hey, hey Hey, hey Puedes salirte, cruza las rejas Solo estar preso de tu cabeza Deja que el alma te cuente todo Abre la jaula, no te detengas Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Cuando esté libre, no tengas miedo De sentir todo y vivirá pleno Vas a estar vivo en tu propio cielo Vas a empezar a vivir de nuevo Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Hoy es el punto final de tu miedo Hoy es tu grito volcán Ya ves, tu día está llegando Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a encontrarte otra vez Vas a salvarte, ya ves Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a salvarte otra vez Vas a salvarte, ya ves Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Gracias por ver el video.